¿Qué es el compromiso que el Instituto de Formación Docente hizo? Y fueron creciendo. Como decía el locutor recién, tres carreras es la que abarca el Instituto de Formación Docente. Además, también tuvimos el profesorado en educación secundaria en concurrencia del título de base que corresponde a docentes de las escuelas técnicas. También hemos brindado dos tecnicaturas, una tecnicatura de Secretariado Ejecutivo y Administrativo y una tecnicatura de Gestión Sociocultural. Esta última permitió que jóvenes, tanto de la provincia de Río Negro y también llegó a la provincia de Lerquén. Todas estas iniciativas y todos estos espacios de formación generaron también el crecimiento de la matrícula. También se generó este crecimiento de la matrícula por un trabajo intenso que se ha hecho y también hemos avanzado en las fronteras del Valle Medio y ya no somos un instituto solamente del Valle Medio, sino que asisten alumnos de Valcheta, Conesa, Sierra Colorado, Ramón Mexía. Y esto ha provocado también que las residencias estudiantiles que poseemos también tengan mucha cantidad de alumnos. Durante el año 2013, el Ministerio de Educación, la persona del Ministro Mango y de la Directora de Educación Superior nos propusieron la posibilidad de tener un anexo en la localidad de Río Colgado, cosa que aceptamos como desafío y hoy contamos en el anexo con 320 alumnos que están estudiando el profesorado de enseñanza primaria. Esta institución está brindando la posibilidad a todos estos jóvenes de obtener un título terciario con influencia y con dedicación en toda la nación que les va a permitir insertarse en el mundo laboral y que va a permitir insertarse en el sistema educativo, tanto local, provincial como nacional. También estamos brindando capacitación y brindando conocimientos para mejorar la calidad educativa, para generar mejores prácticas en las escuelas. Pero no solamente esto, sino también estamos brindando a jóvenes y a veces no tan jóvenes la posibilidad de cumplir un sueño, un sueño de asistir a una institución terciaria, de poder estar en las aulas de una institución terciaria y poder obtener un título que en el pasado se les negó y no lo pudieron hacer. Esta es la función del instituto, no solamente formativa, sino también una función social. Por eso creo que si mejoramos, como estamos mejorando las condiciones de accesibilidad y permanencia, estamos generando en los jóvenes la posibilidad de obtener un puesto de trabajo digno que va a mejorar la calidad de vida, que va a mejorar sus condiciones sociales, que vamos a formar un ciudadano, digamos un mejor ciudadano, para algo que queremos todos seguramente, para una sociedad más justa, más equitativa y más solidaria.